Esta vez vamos con todo, ya que no le guste ni modo Con patada al pecho a todos estos demagogos Que nos manipulan y hacen el gran robo Y después actúan como bobos Esta vez vamos con todo, ya que no le guste ni modo Con patada al pecho a todos estos demagogos Que nos manipulan y hacen el gran robo Y después actúan como bobos Por más que hagan promesas, siempre robarán bajo la mesa Mientras ellos suben la cabeza, buscarán riqueza Y no les importará la tristeza Porque no somos más que sus presas Políticos corruptos que haciendo daño se dan gustos Y mantienen al pueblo entre sustos Dicen puro embuste y están a favor de lo injusto Fabrican los casos a su gusto Incitan más violencia, todo a favor de sus conveniencias Mientras van destruyendo la infancia Entre la arrogancia, dejan afuera la inteligencia Prefieren vivir en ignorancia Son los que controlan todo el territorio Sicariato organizado solo por el poderío Cuales no perdonan en los velorios Mandan a matar al que esté en contra de ellos Esta vez vamos con todo, ya que no le guste ni modo Con patada al pecho a todos estos demagogos Que nos manipulan y hacen el gran robo Y después actúan como bobos Y a la policía que hacen tonterías escondidas Que piensan que todos son de pandilla Peleando con mujeres Demuestran su cobardía, sus abusos Y falta de hombría, no hacen su deber Y solo abusan de su poder Por la vestimenta te quieren hasta joder Les haces pregunta y no las quieren responder Porque a ellos si los ampara la ley Y de paso, de volada te forman un caso Alteran la escena y te llenan de balazo Llegan los fiscales y se dan un abrazo Otro gobierno rumbo al fracaso Pena de muerte será la solución A todo corrupto que infecta nuestra nación Así que pongan atención toda la población Que seguiremos firme contra la corrupción Esta vez vamos con todo Vamos con todo y que Vamos con todo, vamos con todo y que Gritemos juntos, basta ya de corrupción Vamos con todo, vamos con todo y que Gritemos juntos, basta ya de corrupción Que bonito se escuchan los discursos de falsarios De mentirosos y de vagos Gritemos juntos, basta ya de corrupción Gritemos juntos, basta ya de corrupción Gritemos juntos, basta ya de corrupción Gritemos juntos, basta ya de corrupción